...confirmado, Daniel Ovaldo Scioli es el nuevo ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. Acabo de confirmarlo con fuertes de primera línea del gobierno, me lo acaban de informar. El ahora ex embajador argentino en Brasil asumirá como nuevo ministro de Desarrollo Productivo de la Nación después de un acuerdo de las tres patas políticas que conforman el Frente de Todos. Me refiero al sector que comanda Cristina Fernández de Kirchner, el que comanda Alberto Fernández y el que comanda Sergio Massa Scioli, es la persona del consenso de los tres espacios políticos conformantes del Frente de Todos y acaba de confirmarse esta noticia, es el nuevo ministro que reemplaza a Matías Culfas. Me cuenta Nelson que se ha ponderado sobre todo la excelente relación que Daniel Scioli tiene con los principales empresarios de la República Argentina, sobre todo con aquellos que conforman el comité directivo de la Unión Industrial Argentina para dar una señal de que la política productiva de la Argentina en base al diálogo que Matías Culfas había logrado mantener con los principales actores de la producción se va a mantener. Me dicen, es una definición con mucho mensaje al sector privado entendiendo que Scioli es una pata de diálogo del gobierno y esto lo ha aprobado, dicen en el gobierno, en su rol de embajador argentino en la República Federativa de Brasil. Pero bueno, bombazo político Nelson, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Osvaldo Scioli.